Queremos tener muy presente a una persona que ha trabajado con fuerza, aún no solo de la paz, sino también de la reconciencia de nuestra diócesis y de nuestra sociedad, que ha sido el impulsor y el motor de muchas de sus iniciativas, de las iniciativas que hemos llevado a cabo en Bilbao y en la Nostra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.